¿Ya pasó la vorágine de ser el villano del hotel o te siguen dando mucho las redes con todo eso? Quedó como la consecuencia con el tema de las redes sociales, me parece. ¿Siguen pegando? Sí, pero Twitter. Igualmente, Twitter es como que no abro ya. Claro, directamente. Twitter, de verdad, chicos, es una fuente de odio importante. Pero ya no lo abrís, lo dejaste. Hace poco me tomé el tiempo de entrar a cada comentario, o sea, cada... Para ver quiénes eran. No, y ver si había algo positivo. Y es literalmente todo negativo Twitter. Después Instagram nada que ver, al revés, ya es todo positivo. Mucho más amigable. No quedaron los haters, no quedó nada de eso. Claro. Y después lo que quedó, sí creo que es un miedo de algunas marcas a trabajar con la gente que quedó afectada por eso. Y eso es un garrón. Eso es un poco un garrón. Bueno, recuerdo al principio del final, del reality, cuando vos ya estás afuera y pudiste empezar a hablar y a contar lo que te estaba pasando. Este miedo a no volver a trabajar que tenías, ¿no? Digo, más allá independientemente de las marcas que te puedan contratar o no. Y mirá qué loco, que ahora sos contratado para ir a una obra que es un éxito y que seguramente lo va a hacer también en Mar del Plata. Ojalá. Y nada más. ¿Cómo atravesaste esto? O sea, cuando José te llama y te convoca, ¿qué pasó ahí en vos con ese miedo que tenías? Buena pregunta. Creo que volví a respirar un poquito, ¿eh? Porque tenía el miedo posta. Sí, sí, te lo creo. Nosotros te recordamos bastante asustados. Sí, finalmente te lo creo. Te hicimos el último debate. Cuando me llamó me quedé, ¿eh? No te digo que lloré, pero me agarró como una cosa en el pecho que dije... Ahora te estás angustiando. Sí, me acordé de la situación. Sí. Me llamó y dije, uf, menos mal. Porque yo creo que se sale de las cosas haciendo, ¿viste? Tal cual. Pero a veces para hacer tiene que aparecer la oportunidad o el laburo. Y todos acá somos laburantes y siempre es una seguidilla cuando se corta. Y qué autocrítica haces vos, porque digo, la gente puede ser malísima si quiere, todos podemos serlo, pero también a veces uno dice, acá tenían razón, no estuve tan bien. Digo, hoy a la distancia, vos decís, y en esta la pifié. No, sí, la pifié con lo que dije, con las cosas dentro del hotel. Pero después también tener paciencia, porque en tiempo calendario pasó muy poco tiempo. El hotel terminó el 25 de julio. Es verdad, parece que pasó hace... Sí, y pasó hace muy poco tiempo. Y no todo el laburo es inmediato, no todo llega allá. No, no, no. Menos en este medio. Claro, pero la vorágine es otra y cuesta esperar. Porque los proyectos tardan en hacerse, no se arma un programa de televisión de un día para otro y te llaman, digamos, todo tarda. Después, no, mitad del año, no, el mundial, no. Te empiezan a decir un montón de cosas y bueno, pero uno que empieza a pensar, bueno, es por mí, no me llaman a mí, mirá cómo están llamando al otro. Claro, muy bien. Pero bueno, estás también en el programa de Laurita, estás bastante seguido. Sí, ahí diciendo. Hacés radio. Gracias. ¿Qué consejo le darías a los del 2? Vamos a ver la lista de confirmados prácticamente ya para la segunda parte, este otro de los famosos 2. ¿Y qué consejo le darías, Martín? ¿Qué no habría que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer para que no les pase lo mismo? Es muy complicado. Mirá, para mí hay dos ejes. O jugás para afuera o jugás para adentro. Si jugás para adentro, bancate la que hayan afuera. Si jugás para afuera, vas a hacer, me parece a mí, un juego directamente para lo que la gente quiere ver y quiere escuchar. Yo siempre jugué para el juego de adentro. No me importaba, no me importa. Pero después decíste la afuera. Bueno. O nadie sabía lo que iba a pasar con la afuera. Claro, claro. No conocías de la afuera, digamos. No sabías que iba la visión. No sabías que iba la visión. Algo te enterás. O sea, en algún momento podés jugar para los dos lados, digamos. Para jugar adentro y que repercuta bien afuera. ¿No hay una estrategia de complacer a las dos, digamos? La verdad que para jugar para adentro tenés que ser persuasivo, lavar cabezas, hacer un juego muy psicológico, engañar, mentir. Pero que es parte de un juego de nominación, de estrategia. Es muy complicado, la verdad, en ese juego. Aparte se demuestra con lo que pasó. Llegar muy lejos jugando como políticamente correcto. Fíjate que Alex Canigia también llega al final traicionando, haciendo dos grupos distintos. Lo que pasa es que en este juego es muy importante el adentro porque ellos se votan. Entonces son protagonistas también de quién se queda y quién se va. En cambio, en otros juegos donde vota el público, es mucho mejor jugar para el afuera porque el que te elige es el público. Bueno, por eso, si vos... Esa es la diferencia. Ahí está, si el público decide, yo creo que todos cambian la forma de jugar. Claro, obvio. Porque vos salís a comprar a la gente.